Buenos días, bienvenidos a mi canal Cocinando con Vascones. Bueno, vamos a empezar, primero me voy a poner el delantal, ya me lavo las manos, pero me voy a poner el delantal, porque no me gusta estar sin delantal en la cocina. Vamos a ponernos el delantal, nuestro delantaluco blanco, mirad, un delantaluco blanco que es muy maja. Vamos a coger y vamos a hacer una cosa. Vais a ver que bien lo que os voy a enseñar. Bueno, hoy he tenido un regalo de mi mayor fan, de mi mayor seguidor, de la persona que me hizo el canal, que es Fran, mi pareja, es una persona maravillosa. Me ha hecho hoy un regalo que siempre me gustó, porque lo vi en casa de mis abuelos y siempre me ha gustado. Lo tengo aquí. Bueno, mirad, voy a empezar por este. Este es un chisme para hacer tortillas, que me lo ha regalado él, me lo ha comprado en una ferretería. Este por un lado, que este me viene bien tenerle. Pero ahora os voy a enseñar lo que me ha regalado, dos cositas más que me ha regalado, que las vi siempre en casa de mi abuela. Y son cosas de los años 40, 50 y hasta de los años 30 igual también había esto. Pero de los años 40, 50, 60 y en los años 80 y 90 todavía era una cosa que se compraba a menudo. Pero ahora cuesta mucho encontrarlo y es carísimo. Pero mirad, os lo voy a enseñar. Vais a ver, mirad. Vamos a ir quitando, que os lo voy a enseñar. ¿Os acordáis de la porcelana? ¿Eh? Los cuchelucos de porcelana. Bueno, no se ha cerrado la basura. Mirad. Mirad que cuchelucos me ha comprado de porcelana. Aquí os voy a hacer hoy unas patatas hervidas. Mirad que mono, cuantadas a una ensalada. Mirad que mono. Y ahora os voy a enseñar el otro. Que aquí os haré si puedo mañana una zarzuela. Una zarzuela de pescado con marisco. Mirad. Mirad que mono. Pues ya veréis. Además me ha gustado porque me lo han puesto en el papel de estraza como se hacía antiguamente. Me ha encantado, me ha encantado. Mirad. Ahí está. Ahora os la enseño. Vamos a reciclar. El papel de estraza. Ahí al papel. Venga. Mirad. Mirad. ¿Eh? Qué bonita. ¿Eh? Me la ha regalado. Vamos a quitarle esta pegatina. Bueno, esto es una maravilla, eh, chicas. Esto, vamos. El que tiene esto tiene un tesoro, eh. Porque es carísimo esto. Eh, la porcelana. No se puede dar ningún golpe porque si le dais un golpecín de nada, mira, aquí viene con un picatón viene, eh. Pero bueno, es muy pequeñín. No pasa nada. Mirad, eh. Qué buena, qué buena, qué buena. Eh, esto es una maravilla. Una maravilla. Y aquí vamos a hacer unas patatitas hervidas para hacer una especie de periñaca. Eh, con una, bueno, lo vamos a agregar a unas, a una ensalada de estas de lechuga. Ah, eh, vamos a pasarme por el agua y vamos a hacerlo. Venga, vamos a ello, chicas. Bueno, mirad, aquí tenemos estas dos patatitas que las vamos a trocear, eh, en tamaños no muy grandes, que no se nos caiga, en tamaños no muy grandes, eh, la podéis hacer también si queréis, pues en taquitos, como queráis, en tamaños no muy grandes. Y las vamos a cocer. Hemos cocido también dos huevos, eh. Vamos a ver, vamos a ir echándolo aquí. Bueno, aquí tenemos estas patatitas, eh. Vamos a echarles sal al agua. Sal al agua. Así. Sal. Y vamos a encenderla ahí atrás. ¿Por qué? Porque la de atrás vamos a coger un trapo para pasar esto que nos ha caído la sal, eh. Venga. Vais a ver. Esto hay que tenerlo siempre bien limpio, eh. Ahí, así. Vamos a ponerla aquí atrás, eh, para que caliente. A ver, que me han dado la llave de seguridad, que me la dan siempre porque es una manía que tienen. Y bueno. Y vamos a echar en este agua estas patatitas. Nada, nada, son dos patatitas pequeñas. Y las vamos a agregar aquí. Y las vamos a poner a que se cuezan, eh. Venga. Ahí. Y vamos a tapar nuestro pucheruco de porcelana, mirad que mono esa, que es una manada, que tiene aquí. Bueno, le ando un poco desmantado, pero le ponemos así. Mirad que pucheruco más mono, eh. Bonísimo. Bueno, esto para grabar. Y ahora os voy a enseñar la ensalada que vamos a hacer, eh. Venga. Bueno, os diré. Que yo ya tenía de estos platucos, este que es de mi, de mi infancia, eh. Mirad, este es de mi infancia. Donde me hacía mi abuela era el huevo frito, que ya lo he dicho más veces. Venga. Vamos a cascar. Vamos a cascar, a quedar el huevito. Bien peladito. Pero bien, bien peladito, eh. Bueno. Voy a bajar la cámara porque no se me ve como lo estoy haciendo, eh. Y es importante que se vea todo, todo, todo lo que hacemos, eh. Venga. Vamos a bajarla ahí. Mira, ¿me veis? Bueno. Aquí tenemos el huevito. Que ya está pelado. Ahora vamos a pelar el otro huevito, eh. Estos huevos son muy buenos. Son de... De cáscara blanca y son espectaculares, eh. Vamos allá. Hoy hace 25 grados en Santander, eh. Esto es una gozada. Ya nos ha llegado el verano. Para los veraneantes que vengan ya. Eh, que ya, ya nos ha llegado y hace... Bueno. Mirad, tenemos aquí nuestra lechuga. Eh, esta de colores. Que es riquísima, riquísima, riquísima. Vamos a poner el huevo así. Por ella. Así. Bueno, ayer hemos hecho una ajonesa. Nos ha sobrado. Pero la voy a sacar a la mesa. Para que se quiera echar la ajonesa. Pero yo así todo... La voy a aliñar, eh. Porque hay gente que dice, bueno. Pues le echo... Le echo la ajonesa. Pues la ajonesa se echa cada uno en su plato lo que quiera, eh. En esta ensalada que estoy haciendo hoy. Mirad. Eh, ya hemos abierto... El aguacate. El aguacate es muy bueno, eh. Es muy bueno. Muy rico y muy sano, eh. Venga. Vamos a partir el aguacate así en lonchitas, eh. En mi casa se come mucho aguacate. Nos gusta muchísimo. Y ya os dije ayer que a la plancha tenéis que hacerle. A la plancha está... De categoría. Casi me corto. Bueno, me he cortado. Que no es lo mismo. A ver. Vamos a ver. Sí, me he cortado. Pero no sangro. O sea, que no pasa nada. Venga. Hay que tener cuidado cuando quitemos... Mirad. Eh, no sangro. Cuando quitemos la... La pepita de... De aguacate. Porque estos aguacates son muy tersos, eh. A mí me gusta el aguacate terso. Ya cuando está muy maduro ya no me gusta. Venga. Echamos más. El aguacate. Esto es del aguacate de la pepita. Así que lo retiramos. A ver. Bueno, esta es una ensalada... Muy buena, eh. Que debéis de hacerla. Así. Y ahora vamos a lavar este tomate. Venga. Vamos a lavarlo, pero ya, eh. Ya, ya, ya. La ensalada es muy, muy rica. Muy rica. Y bueno, bueno. Tiene un sabor... Espectacular. Venga. Vamos a lavarlo. Bueno. Le echamos ahora el tomatito. Y luego miraremos a ver cómo van nuestras patatas, ¿vale? Venga. Vamos a echar el tomatito así en gajos. Mirad, unos gajitos así de tomate. Así. Así. Bueno, y no os perdáis la tortilla. La vamos a hacer de morcilla, eh. La vamos a hacer para esta noche. Una tortillita de patata con morcilla. Bueno, eh. Esa receta no la he hecho todavía para vosotros. Sí la he hecho en mi casa. Pero no para vosotros, eh. Venga. Así. Y así. Tenéis que comer bien de ensaladas, eh. Mirad. Mirad qué buena pinta. Ahora solo le echamos la sal. Le echamos la sal así. Ahí, ya está. Así. Y el aceitito, eh. Vamos a lavarnos las manos. Y echamos nuestro aceitito virgen extra, eh. Venga, esta está ensalada de categoría. Si queréis luego agregarle un poco de mayonesa. O un, o una, o una, o una crema balsámica. O lo que queráis, eh. Mirad, un chorritín así de aceite. Eh. Y yo le voy a echar vinagre. Vinagrito. Eh, vinagrito normalito, eh. No, ninguna marcasita. Un vinagre de vino blanco. Un vinagre de vino blanco. Así. Agregar. Eh. Y le vamos a agregar, para que veáis, cebolla. Cebolla que está fritita, eh. Mirad qué buena pinta nos va a quedar esta ensalada. Hacerla, no lo dudéis. Venga. Ahí, así. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues aquí tendríamos esta ensalada. Y luego, cuando estarían las patatas hechas. En vez de echarlas aquí. Las vamos a poner. En una fuentecita. Eh. Así que esto ya lo tendríamos. Venga, vamos a ver cómo van nuestras patatas. Bueno. Nuestras patatas se van aquí cociendo. Eh. Aquí al glu, glu, glu. Eh. Las vamos a tapar. Que se sigan cociendo. Y mientras, vamos a echarle a esta ensalada unas miguitas de atún. Eh. Mirad qué buena pinta. Vamos ahí. Unas buenas. Vamos a bajar el. El chifre para que no se salga el agua. Eh. La bajamos de potencia. No tenemos ninguna prisa. Así que. Así. Mirad que un plato más rico, eh. Es una ensalada de categoría, eh. Venga, lo echamos todo aquí. Pero todo, todito, eh. Así. Y ahora vais a ver lo que le voy a echar a esto. No dejéis de hacer estos platos, porque ahora para el verano son espectaculares, eh. Ya veréis. Voy a coger de aquí un tupper que tengo con las cositas que le agrego a la ensalada, eh. Y vais a ver lo que le he hecho. Bueno. Aquí yo tengo pasas, unas nueces, eh. Pasas, nueces, eh. Y pipas de calabaza también. Vamos a coger pipas de calabaza y almendras. Venga. Almendras. Las pipas de calabaza cuesta más cogerlas, pero bueno. Ahí también van. Almendras, nueces. Bueno, otra almendrita por aquí. Y otra nuez. Bueno, esto ya estaría. Aquí teníamos nuestra ensalada. Y luego, cuando ya esté hecho, os enseñaré las patatas. Mirad qué pinta nos ha quedado la ensalada, eh. ¿Quién se puede resistir a esto? Nadie. Nadie se puede resistir a comer una ensalada así. Tenéis que hacerla, venga. Vamos a ver qué tal van las patatas. Bueno. Ahora, hemos apagado la cazuela. Vamos a sacar las patatas, eh. Que teníamos aquí cociendo. Venga. Vamos a sacarlas. Acá. Que no nos quememos, porque estas caperitas están muy bien, pero... Queman, eh. Vamos a ir con todas las patatas. Así que, bueno. Vamos allá. Con la cuchara, mismamente. Una a una las vamos a sacar, o como podamos, así. Eh. Vamos a sacarlas. Así la vamos a ir poniendo ahí. Vais a ver qué buenas van a quedar estas patatas. Ya están cociditas. Eh. Estas las podéis comer así. Eh. O las podéis hacer el aliño, que las voy a hacer yo. Las acompañéis si queréis de la ensalada. Eh. Ya veréis qué buenas. Esa ensalada que hemos hecho antes, la podéis acompañar. Vamos allá. Vamos a ir sacando. Tenemos que coger una patata para que veáis que está bien cocida, eh. Vais a ver lo que le voy a echar yo. Mira, así nada. Esto es para que... Esto lo podéis hacer en cantidades grandes. Pero yo os hago estas dos patatitas para que veáis cómo nos queda. Mira, se nos ha salido el agua. Se ha manchado ahí. Yo enseguida lo limpiaré todo. Pero cuando enfríe. Cuando enfríe. Bueno, vamos a ponerlo así. Y ahora vais a ver lo que vamos a echar aquí. A ver. Vamos a quitar esto que nos ha caído aquí un trozo de peladura. Bueno, vais a ver. Ahora vais a ver lo que le voy a echar a esto. Venga, vamos a ello. Bueno, vamos a picarle aquí a estas patatas cebollita. Pero muy picadita, eh. Mirad, de la roja. Un poquitín. Un poquitín. Tampoco mucho, eh. Mirad qué poquitín. Vais a ver. Nada. Lo que sería un ajito así, eh. Poquitín. Venga, y muy picadito. Muy picadín. Vamos a picar muy picadín. Así, muy picadito. Ahora sí. Que hacéis más patatas, más cantidad. Esto es referente a la cantidad que hagáis, eh. Mirad. Ahora sí. Estas son unas patatas a la vinagreta, se llaman, eh. Vais a ver qué buenas van a salir. Esto es una maravilla. No sé si me estáis viendo que lo estoy picando todo. Son riquísimas. Hay un bar aquí en Santander que las ponen todos los días. Es verano e invierno, eh. Verano e invierno. Yo tengo el bar, el... Yo tengo la receta de hace muchos años que la hacía ya pues una persona conocida mía, eh. No es la del bar, pero es la misma. Bueno, mirad. Aquí tenemos la cebolla y la patata. Bueno, ahora vamos a coger un recipiente, eh. Venga, vamos a coger un recipiente que vais a ver lo que vamos a hacer. Mismamente, un vasito. Un vasito de los... de los pequeñitos de... digamos, como dicen aquí en Santander, de chiquito, eh. Mirad, de los pequeñitos, de chiquito. Voy a tomar un chiquito. Estos son buenísimos. Son de durales. Me encantan todas las cosas de durales. Venga. Y duran, y duran, y duran, y duran, y duran. Eh, vamos a echar aquí... Pues aproximadamente como un dedo, eh. De aceite. Un dedito de aceite. Venga. Vamos a ver. Vamos a seguir. Bueno, como os estaba diciendo, ya tenemos aquí la patatuca, ya le hemos echado la cebollita picada, cebollita roja, eh. Y aquí, en este... en este dedito de aceite, le hemos echado un poquito de perejil. Pero poquito. Y ahora vamos a echarle una pizquita de sal y un poquito de vinagre. Eh. Estas las hacen aquí, en un bar de Santander. Eh, tenéis que venir a Santander, en el bar, la mayor. Las hacen, son buenísimas. Ahora le echamos aquí el vinagre. Eh, pues como otro dedito. Y lo movemos bien. Eh, lo movemos bien. Aquí en este vasito de duradés de toda la vida. Y ahora vamos a echárselo por encima. A estas patatas. Y estas patatas hay que dejarlas macerando, pues como cuatro horas o así. Eh, y nos van a quedar unas patatas, pero de escándalo, eh. Mirad, qué buenas son estas patatas, eh. Las dejamos ahí macerando bien. ¿Qué queréis hacer más cantidad? Pues más patata. Eh, pero mirad qué buenas. Buenas, buenas, eh. Vamos a echarlo todo. Ahí. Así, todo, todito. Eh, y las dejamos aquí macerando. Las metéis ahí, eh, tapaditas con un albal a la nevedad. Y mirad, mirad, mirad qué patatas. Bueno, yo voy a dar, o sea, yo voy a, voy a probar una para que veáis cómo quedan las patatas, eh. Venga, voy a coger una. Venga, mirad. Cogemos una y la vamos a probar. Venga. ¡Mmm! ¡Qué patatas! Estas las hacen en Santander, eh. Y las dan de tapa, además. Mirad qué buena pinta. Pues nada, con la ensalada que hicimos que ya alguien ha comido de ella, pero que veáis que es una ensalada riquísima. Y luego, estas patatas. Pues con este vídeo, eh, con mi reliquia que me han regalado hoy, nuestros puchelucos, eh, mirad qué monos, eh. Y aquí os voy a hacer mañana una jazuela, eh, comerluza. Me despido y nada, deciros que hasta la próxima, ¿vale? Venga, chao, que tengáis un buen día y deciros que esta noche no os perdáis el vídeo de la tortilla de patata con morcilla. Está de escándalo. Así que esta tarde la haremos, ¿vale? Venga, hasta la próxima, chao.